Qué lindo volver a encontrarte y compartir estos cinco minutos que fortalecen tu fe, en estos días entrando y recibiendo perlas preciosas del Libro de los Salmos. Dios mío, rómpele los dientes, qué expresión tan fuerte. Pero el Rey David, inspirado por el Espíritu Santo, lo escribe en el Salmo número 3. Él está rodeado por sus enemigos, como muchas veces te pasa a vos y a muchos de nosotros. Parece que se pusieran de acuerdo, tal vez ni se conocen entre ellos, pero en tu casa te complicaste con alguien, en el tráfico en la calle hubo una historia, en tu casa se generaron problemas y vos dices, ¿por qué me vino todo junto? Así sentía David y él dice, oh Señor, tengo tantos enemigos, son muchos los que están en mi contra, son tantos que dicen, Dios no podrá rescatarlos. Esa era la sensación del Rey David cuando él estaba escribiendo este Salmo y dice, pero tú Señor, eres un escudo que me rodea. Quiero decirte que la Biblia dice que cuando alguien camina con Dios, se convierte en un hijo de Dios, el Señor lo rodea, dice, y el maligno no le toca, dice en Primera de Juan, no puede tocarnos, puede tentarnos para que salgamos de nuestra seguridad, cometamos errores y de paso quedamos fuera de la protección, pero él no nos puede tocar mientras caminemos en la fidelidad de seguir creyendo en él y de tratar de obedecerle. Por eso dice, tú eres un escudo que me rodea. ¿Saben? Esa es una protección invisible más sólida que la vacuna contra el COVID. Es más sólida que las alarmas y las trabas y cerraduras en tu casa. Es más sólida que cualquier amuleto que quieras ponerle a tu auto. Cuando estás caminando con Dios, esa manera de caminar genera un círculo de protección, un escudo que me rodea. Dice, tú eres un escudo, eres mi gloria, o sea, mi resplandor, esa aura que algunos dicen, te veo como un brillo, como un resplandor. Ese es el caminar con Dios y él es el que sostiene mi cabeza en alto. ¡Qué tremenda, preciosa descripción! Entonces, cuando él siente que pasa eso, declara así, en este Salmo 3, y dice, levántate, oh Señor, escuche esto, rescátame, Dios mío, abofetea a todos mis enemigos, destroza los dientes de los malvados. Y cierra diciendo, la victoria, la victoria, las victorias vienen de ti. Quiero avisarte que cuando salís airoso, caminando en Dios, será una victoria constante, eterna. Es una victoria que tiene peso y esa victoria será permanente. Por eso, te invito a que cuando te sientas apahullado por los conflictos, no te desanimes ni bajes los brazos, sino que clames a Dios. Tal vez no con la ferocidad de David pidiendo que Dios le rompa los dientes a tu enemigo, pero sí que le pidas a Dios que te haga justicia. Y él va a rodearte como un escudo, va a resplandecer en ti como una luz, y también va a levantar tu cabeza si estaba caída, como Dios dice aquí. Entonces, quiero avisarte que la bendición de Dios no solo te prospera, te trae paz, te trae alegría, sino que Dios mismo te rodea como un escudo. Si se levantaron los problemas, las situaciones, los problemas, como conflictos, como tormentas, quiero avisarte que si confías en Él, de Él viene la victoria, dice este precioso salmo. Lo dice el Espíritu Santo, lo dice Dios en su palabra. No tengas temor. Aunque se levanten diez mil personas contra mí, dice este salmo, yo sé que Dios me rescatará, me defenderá y Él me dará la victoria. Quiero que te quedes tranquilo porque confías en Dios, porque nadie podrá hacer nada sin que Dios lo autorice. Te bendigo y oro para que Dios te saque de esos problemas en los que estás peleando, porque por ahí te van bien en muchas cosas y en otras estás conflictuado. En el nombre de Jesús, oro ahora para que Dios te ayude en cada uno de esos conflictos, para que Dios derribe a cada uno de esos enemigos. No siempre son personas. A veces es un cáncer, a veces es una deuda, a veces es un pensamiento de suicidio. No sé qué enemigos se levantan, pero quiero avisarte que aunque se levanten diez mil enemigos juntos, Dios le va a romper los dientes. A la enfermedad, a la miseria, a la escasez, a las deudas, al desánimo, a la depresión, Dios le va a romper los dientes. Te bendigo. Bendigo tu ánimo, bendigo tu economía, bendigo tus planes y bendigo las victorias que Dios te va a dar en cada uno de esos problemas si confías en Él. En el nombre de Jesús te declaro bendito. No te olvides de suscribirte al canal y de marcar la campanita para que no te pierdas y para que podamos estar avisándote cada vez que subimos un material nuevo. Estamos en esta serie del Libro de los Salmos donde hay cosas riquísimas que van a ayudarte en tu vida. Gracias por seguir ahí.